Neus, Monse y Patricia tienen la palabra. Es para Ana, para Ana Razo, supongo que ya me esperabas la pregunta. La pregunta es, cuando abristeis las fosas, os encontrasteis con que habían cajas vacías y os encontrasteis también con que faltaban cajas. No sé si tengo la… estoy actualizada de datos, pero tengo entendido que de las 34 primeras cajas que teníais que encontrar, faltaban tres y tres estaban vacías. ¿Cómo se acompaña la familia en estos momentos? O sea, ¿qué acompañamiento se le puede? Porque claro, cuando hay un cuerpo sí que puede ser que se tienen que esperar al resultado del ADN para saber si es su bebé o no. Pero cuando se abre una caja y esa caja está vacía, ¿a esa familia cómo se le apoya y cómo se le ayuda? A ver, de las tres me parece que es vacía. Hay una que no quiso asesoramiento psicológico. A las otras dos, para empezar, abriendo… O sea, el acompañamiento es el vínculo que tú, como he explicado antes, has establecido con esa persona, abriendo absolutamente todos los recursos que tengo como profesional a la hora de tratarla y es haciendo que ella misma también saque sus propias, digamos, sus propias estrategias. Es complicado porque las cajas vacías no quieren decir que sean de ellas. Hay que hacer, digamos, que elabore información en su cabeza para que entienda que hay que ser paciente a la hora de conseguir los resultados de ADN. Aunque sabemos ya que no es, digamos, la panacea. ¿Qué se hace mientras? Estrategias para… o sea, seguir la vida diaria. O sea, irregular las emociones. ¿Cómo gestionamos las emociones después de enterarnos que en nuestra sepultura cabe la posibilidad de que la caja vacía sea la nuestra? O sea, depende también de la persona, de cómo… cuánto tiempo… Es que es complicado de solucionar, no vamos a solucionarle… O sea, lleva mucho tiempo con malestar y es reducir, el objetivo es reducir el malestar. Pero con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucho cariño, sabiendo que estás ahí, que tienes gente detrás que te apoya y no mucho más, de momento. Hasta los resultados que nos vengan. Montse. Buenas tardes. Mi pregunta era para Forense, para Javier. Ya habéis comentado que depende también de los factores climáticos, humedad y todo esto. Pero a priori, ¿sería posible detectar el ADN? Imagínate una fosa común con cajas, como estas que estáis hablando, que se hizo hace 57 años, cajas apiladas unas encima de otras, por la información que tenemos. ¿Sería posible hacer una detección del ADN de los cuerpos que estaban ahí enterrados? ¿Te llamas, perdón? Gracias, Montse. Montse. Bueno, una excavación arqueológica en la que el objetivo es evidentemente identificar y obtener unas muestras, a priori es difícil establecer, como ha dicho mi compañera Carmen, huesos largos para tener ADN. Pero lo que es importante es tener el concepto de que en una excavación, una exhumación, desde un punto de vista forense, no vamos a encontrar. Vamos a constatar algo que ya buscamos. Es muy difícil ya buscar un perfil genético y encontrarlo si previamente, como decía Carmen, no tenemos unos patrones con quien comparar y permitir la identificación posterior. Si me preguntas por las circunstancias que pueden favorecer que la excavación, que la exhumación tenga éxito, pues claro, el tiempo pasado, la climatología, la situación, el tipo de tierra, incluso el pH de la tierra que rodea, la temperatura a la que se ha mantenido, son circunstancias que deben ser valoradas muy puntualmente. Incluso hay que hacer una prospección del terreno con arqueólogo, si es necesario, para poder valorar las probabilidades que tenemos de éxito una vez se trabaja en la zona caliente, como decía ella. O sea, tu pregunta es, si tú me dices, ¿es posible encontrar restos? Hombre, pues sí, porque se va a hacer todo lo posible para poder encontrar algo. Se va a encontrar lo que tú quieres encontrar, pues eso ya es más difícil, porque depende mucho de la investigación preliminar. Se ha hablado mucho aquí de todas las evidencias escritas, toda la información que podamos realizar en las actuaciones preliminares. No sé si te he contestado, todo depende mucho de cada caso en particular, de los medios. No utilizar tampoco excavadoras de forma… Hay que hacer una buena prospección, pero sabiendo lo que vamos a buscar, que es constatar algo que por una actuación judicial nos están ordenando que investiguemos. Pero claro, a más tiempo, si ha habido inundaciones, si ha habido pasos de agua, según el terreno que sea, pues entonces eso, todo eso va… Y luego depende también, yo creo que Carmen deberías contestar tú también, a efectos de obtener el ADN, que eso ya es más de ella. Vale. En principio, posible es posible. Como dicen, dice, dependerá de las situaciones. Lo que pasa es que luego dependerá de qué calidad tenemos de ADN. Si con ese ADN que obtenemos podemos llegar a obtener un perfil genético. Eso dependerá de muchas circunstancias. Porque puedo llegar incluso a obtener ADN, pero que esté demasiado troceado para que poder obtener un perfil que luego nos sirva para comparar. Ese será el segundo problema. No solo obtenerlo, sino que sea de suficiente calidad. ¿Vale? Tenemos primero encontrarlo, que se haya conservado, y luego que sea de calidad para poderlo analizar bien. Van a salir de esos dos problemas. Yo quería incidir, me autodoy la palabra, con permiso de Patricia. Y no habéis notado que los profesionales sabéis perfectamente que es muy complicado acceder a la información veraz que las familias están demandando. Pero no habéis observado como una especie de desánimo en la incomprensión comprensible para la redundancia de la familia que está buscando a un ser querido, que está convencida de que su niño puede estar ahí. ¿Y eso no influye, tal vez negativamente, en la visión y la percepción que las familias tienen del ejercicio del Estado que hace sobre esas actuaciones? Bueno, sí, yo me he recordado mucho cuando das, porque él ha comentado esto, has hablado de la voluntad, ¿no?, de la voluntad política. Son situaciones en las que la persona, pues, primero está dolida, cuando una persona está dolida y siente que le han ocasionado un perjuicio, pues, reclama como solución a ese dolor que se le restituya, pero luego, sin embargo, pues, se encuentra que con negativas en los archivos, como tú muy bien decías, me van a decir que estoy loca, con muchas negatividades. Entonces, ahí se produce una situación. Me refugio en mi dolor, lo doy por perdido, y, bueno, pues, la vida sigue, como muy bien decías tú, o me empeño, por ejemplo, Neus es uno de esos casos del contrario, el otro extremo, me lanzo con todo y voy a llegar hasta el final. La clave está en cómo sea cada uno y cómo lo encaje. La verdad es que yo, después de estas jornadas, me estoy dando cuenta de que es cierto que haya un cambio de querer conocer, de querer cambiar. Hay metodologías en medicina forense, hay metodologías antropologías, hay, como decía nuestra compañera, hay un cambio, hay unas ganas de cambio, pero debo decir también que lo que dice él también pesa. Veo una voluntad, unos archivos con muchos problemas, veo unos archivos con muchas dilaciones, con muchos temas burocráticos que se pierden y que luego aparecen, como alguien ha identificado, libros de PTT, por ahí, que no se sabe dónde aparecen y que dan muchísima más información que meses y meses de burocracia. Esa es la sensación que tengo, que depende del caso y de cómo sea la víctima, de cómo lo encaje la víctima. Resilencia creo que se llama. Y eso es lo que marca, quizás, que un proceso llegue al final o que se abandone a medio camino. Yo creo que eso es la sensación que a mí me ha quedado después de esta jornada. Hola, esto es para Ana Mancho. Me gustaría saber si tu trabajo periodístico, si has visto que ha servido para algo positivo. Luego, lo digo porque soy fotoperiodista y estoy en mitad de un proyecto, de elaborar un proyecto y no, evidentemente, no quiero caer en la infrainformación o infracomunidad. Infoentretenimiento. Infoentretenimiento. Y, bueno, es una cosa, un proyecto que se me pone en la cabeza a mí por los motivos que sea, pero siempre está esa cosa de que sirva para algo más. ¿A ti me podías decir que te ha aportado? Yo creo que, bueno, para ellos, para los afectados, es el sentir que les escuchan y que hacen una denuncia pública. Pasa del espacio privado al espacio público. Porque, al final, los medios, es verdad que ha habido algo muy positivo y es que gracias a los medios nos hemos encontrado. Ellos han hecho de altavoz en ese primer momento, ¿no? Lo que pasa es que creo que, bueno, pues había matices y también hay matices en función de las televisiones, ¿verdad? No es lo mismo una televisión que otra. Y yo creo que desde el punto de vista social han dado a conocer el asunto. Creo que había que haberlo hecho de forma muchísimo más rigurosa. Y desde el punto de vista de los afectados, creo que para ellos ha sido un reconocimiento. De repente, bueno, cuento las cosas y la gente lo sabe. Hay una denuncia pública. Pasamos a contarlo, ¿no? Y también al contarlo también se permiten esos encuentros, ¿no? Ha habido gente que se ha encontrado, no solo que se han conocido, sino que han encontrado madres e hijos por los medios. ¿Cómo no cae en el informe de entretenimiento? Bueno, pues sobre todo haciendo un discurso de derechos. Ya habéis visto que Celia está llorando. Y yo tenía dudas sobre por si poner ese testimonio, ¿no? Porque parece que en un momento que hay un lloro. Pero yo creo que la barrera o el margen es cuando hay programas en el que en el minuto uno, ya sea la persona llorando, pero desesperada, que casi ni se le entiende, ¿no? Bueno, es diferente eso de una persona que de repente en un momento concreto al recordar, yo ahí siempre ya paro la grabación también. Pero, bueno, lo importante es hacer un discurso de derechos, que cuente lo que pasó, pero sobre todo que se hable de qué soluciones, qué medidas, qué caminos, y a partir de ahí poder trabajar. Ahora se habla mucho del suicidio. Por ejemplo, el suicidio, se está muriendo, o sea, yo no me sé ahora los datos exactos, pero en Zaragoza creo que muere una persona al día de suicidio. Y no se cuenta los medios porque dicen efecto llamada. Bueno, es que no se trata de no contar el suicidio, se trata de contarlo bien. No hay que contar cómo se suicida la gente, sino que hay salidas, que hay medidas, que hay para que la persona que no pueda ver pueda haber un apoyo, ¿no? Pues con esto es lo mismo. No se trata de no contarlo, sino que o no contar lo que ha pasado, hay que contar lo que ha pasado, pero eso tiene que ser una mínima parte y creo que el discurso más grande es el de las responsabilidades y los caminos. No sé si te he respondido por ahí. Venga, alguna pregunta más, si no la voy a tener que hacer yo y siempre es más complicado. Yo esta mañana he tenido una pregunta, pero previa en el coloquio de la… Creo que era el caballero. Creo que usted hizo una pregunta referida a mí, pero era por la mañana. Yo ahora se la respondo gustosamente. ¿Está en el uso de la palabra, Javier? Sí, es que me ha hecho una… No me acuerdo de la pregunta. Pero ¿qué te ha hecho la pregunta si no te importa? La tienes que tener escrita por ahí. Es que me la he hecho. ¿Se llamaba usted? Me sigo llamando Javier. Javier, fibla, ¿no? Fibla, como fibra muscular, pero en chino, fibla. Perdón, es mi vocabulario, pero lo andaluzes hablamos de esa forma. Usted no sabe en los juicios, mire, me han llamado fiuslas, físlas, fúslas, físfla. Me han llamado como usted se puede imaginar. Pero nunca acertarlo bien es difícil. Es difícil. La pregunta que yo tenía que formular desde que recibí el formulario este de que el contenido de esta jornada, pues yo me he parado tranquilamente en la casa y he formulado esta pregunta que le hice esta mañana. Entonces la pregunta consistía en si se puede emitir un certificado médico de defunción sin contar con la certificación de un pediatra en el cual informa un diagnóstico de muerte correspondiente a esos niños gemelos, que al ser dos niños deberían hacer dos informes para poder hacer el certificado de defunción de cada uno. ¿Tu nombre es? Francisco Catrojón. Francisco, mira, de poder todo se puede hacer. Todo se puede hacer. ¿El certificado médico de defunción entiendo que por muerte natural o tienes el diagnóstico de muerte? Sí, sí, fue una cesárea. Ellos diagnosticaron un diagnóstico, pero claro, ahora el servicio de patología dicen que ellos no hicieron ninguna autopsia a esos niños. Bueno, el certificado médico de defunción es un certificado. Entonces simplemente con que un médico, un facultativo, colegiado y acreditado, pues certifique esa circunstancia en la que se ha producido el fallecimiento y basándose, a veces basándose en la historia clínica que tiene delante, entonces certifica la muerte. Entonces el hecho de que me requieras pediatras o, bueno, pues eso no es necesario. Solamente la ley dice que sea un facultativo colegiado. Luego en caso de que sea muerte no natural, pues tenemos que ir los médicos forenses en intervención, en actuación judicial a certificar la muerte, que incluso aún después, a lo mejor después de la investigación de la necropsia, de la preceptiva autopsia, aún así podemos certificar muerte natural. No tiene por qué ser siempre que haya autopsia la muerte sea violenta o médico legalmente no natural. Puede ser natural o no natural, pero no se necesita que sea un especialista, un pediatra, un certificado médico. Es un certificado firmado por un facultativo. Sí, pero pensaba eso, ¿no? Que tenía que tener informe antes de dar ese certificado del pediatra, porque se supone... Bueno, pero piensa que cada facultativo, cada profesional... Tiene su forma, ¿no? Claro, es según sus propios conocimientos, su experiencia y su quehacer profesional. Entonces nosotros, pues tenemos que presumir que todo facultativo que firma un certificado, pues evidentemente se encuentra capacitado para ello y para rubricarlo. En alguna ocasión, pues si algún... Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo era médico general, pues no me veía capacitado, pues simplemente dices, yo no lo puedo firmar y se buscaba otro profesional o incluso se iba al médico forense. Eso sí es un criterio profesional, ¿eh? Cada... pero cualquier médico está facultado para firmar un certificado de función. Muy bien, gracias. Bueno, yo me voy a... como yo no soy especialista, me voy a tomar la libertad de devolver una pregunta, no solo a la mesa, sino a las personas que están entre el público, personas que están representando asociaciones. A mí no me cabe ninguna duda que, estando en el Departamento de Justicia de la Generalitat, en el Centro de Estudios Jurídicos, la pregunta que yo voy a hacer, alguien podría pensar, hombre, aquí tienen la muestra. Pero yo quiero hacer una pregunta concreta. Cuando yo he hablado en esa introducción del concepto de dolor, el concepto de víctima y que por extensión era toda la sociedad, creo que aquí, y la pregunta después que he hecho así a Javier, etc., era, bueno, parece ser que las actuaciones de los profesionales se encuentran con tanta dificultad que eso puede llevar a un sentimiento de que es imposible luchar contra. Pero los profesionales se encuentran, acaba de oírse hace un minuto, que hay dificultad a la hora de acceder a los expedientes, a la hora de acceder a los archivos, a la hora de que nos faciliten. La pregunta es, y lo digo a quienes están aquí, que son personas, que son víctimas, familias de víctimas o que representan algunas asociaciones, porque están en un foro preciso donde hay que decir las cosas, la pregunta es, ¿consideran que en toda esta amalgama, donde los políticos, guión partidos políticos, guión gobierno, tienen mucho que decir, sienten las víctimas que se está haciendo algo desde esta perspectiva, desde este sentido? Porque este es el momento para decirles, pues no estoy haciendo lo que deberíais, lo que creemos, lo que esperábamos. Ni por cambiar una norma, ni por cambiar una ley, ni por establecer... Es decir, ¿no vas a sentir respaldado por la clase política, por los gobiernos? No, yo no. Yo no me siento respaldada por ningún político. Hablo especialmente, no tanto desde el punto de vista de la víctima. En la asociación. Sino del concepto de asociaciones que están escuchando a una gran cantidad de personas. No sentimos, vamos, nosotros no sentimos apoyo. ¿Y qué pediríais? Estamos en un foro dentro de un departamento de justicia, de un gobierno. ¿Qué pediríamos? Esto está organizado por ese gobierno. Vamos a ver, pediríamos que cambien las cosas. Lo que queremos es que se hagan las incendios, que nos saquen, que hagan los ADNs, que saquen lo que, saber lo que tenemos ahí. Porque todos decimos, yo creo que todos pensamos lo mismo. Lo más importante es saber, cierto, si lo tenemos muerto o no. Porque si lo tenemos muerto, yo no le voy a pedir a nadie nada. Y voy a dormir muy tranquila. Muy tranquila. Pero si a mí personalmente, como a muchos, nos entregaron una cajita precintada, que no sabe nadie lo que iba en la cajita porque no se pudo ver. Y tengo tantísimos errores, toda una pura mentira, todo, todo. No encuentro ni una pequeña, ¿verdad? Solo pedía, fue en el 71, digo, si mi hija la han bautizado, señal que ha pasado por el hospital. Vivió 24 horas, pasó de 24 horas. Y es que ni la bautizaron. Es que no tengo una pequeña muestra de historia ni de nada. Cuando dicen que estaba tan grave y que le hicieron todo lo que se podía hacer y no haya apuntado ni la temperatura en ningún sitio. Y nos entregan una cajita precintada. Que yo ahora quería preguntar, a ver, porque yo comprendo hace 48 años que lo del ADN es muy complicado. Nos dicen, vale. Y digo, un bebé no tiene dientes, los huesos son muy frágiles. Pienso yo, no sé, a lo mejor con la pinza del ombligo podría haber restos de ADN. Es que no sé. Y fíjate, y no hay manera de sacarlo. O sea, estamos hablando de 48 años. Igual nos metemos en 70. A ver, para el ADN, para buscar, se puede buscar en todas partes. ¿Vale? ¿Qué puede haber en la pinza? Sí, se puede buscar. Lo que yo creo que… Lo que no quiero dar es esperanzas de encontrarlo perfectamente. Podemos encontrar, sí. Hay casos en que se encuentra. Dependerá, como han dicho, de cómo está conservado, en qué lugar. En tierra, en tierra. Si era un lugar húmedo, si era un lugar seco, si el pH… Está la última de arriba. Se supone que todo el agua le ha caído. Dependerá de muchas circunstancias. Podemos encontrar ADN. Que haga 56 años… Mire, yo le puedo decir, por mi experiencia, que he encontrado ADN en un hueso de 80 años perfectamente. Con un perfil perfecto. En cambio, en un 156 no hubo forma. Era de un lugar que estaba mucho más degradado, tenía mucha más humedad. Conseguimos un pequeño perfil, pero entero no pudimos. Y era 56 años. Y el de 80, en cambio, venía de un lugar mucho más seco, mucho más… Y se pudo conservar y se pudo obtener ADN. ¿Habrá ADN? No se lo puedo decir ahora en este momento. Se tiene que probar. Claro. Y los políticos no nos hacen nada. Si no cambian las leyes… De momento, yo, si alguien siente que los políticos hacen… Lo que pasa es que no quería trasladar mucho pesimismo, pero es que la percepción que tenemos últimamente ya no es que no nos hacen cárcel. Eso, sino que es que es al revés, es que obstaculizan. Tenemos que tirar de la buena voluntad de la gente de a pie y de la buena voluntad de gente como vosotros. Nosotras, por ejemplo, estamos aquí gracias a la generosidad de Neus. Y ya fuimos a otras jornadas hace dos o tres años que eran puramente de derecho y a mí me llamó muchísimo la atención el ver cómo cada vez que se encontraba un camino para llegar a descubrir la verdad, automáticamente salía una ley que boicoteaba ese camino. Y tenían que empezar de cero desde otro camino. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo. Pero es que desde aquella vez que hace tres o cuatro años, creo, si no recuerdo mal, los pasos que hemos ido dando en nuestra asociación es como decir, pero vamos a ver, que es que cada vez tengo más la certeza de que todo es un secreto a voces, de que todos, me estoy dando cuenta que hay mucha más gente que lo sabía, por ejemplo, y que está todo tapado y tapado y que han pasado casi 60 años en nuestro caso y sigue estando tapado. Y ojo, y no hables que no vean que hay interés porque entonces no nos van a pasar los archivos. Y ojo, que no hables de memoria histórica que entonces van a cerrar todas las puertas. Y ojo, y claro, ¿y cómo llegas? Cuando además es lo que hablábamos, que vamos contra reloj, que las víctimas se están muriendo sin encontrar, como el caso de esta señora que has puesto tú, que se mueren sin llegar al final, sin llegar a saber la verdad. Y que la gente de buena voluntad que nos podía ayudar, pues también se está muriendo o están encerradas en una residencia ya con demencia, ya no nos dan esa información. Y los políticos, pues de rositas, mirando para otro lado y siguiendo tapando lo que hicieron, bueno, sus antecesores o sus mentores o sus padres o como se ha dicho esta mañana. Entonces, pues bueno, ya no es solo decir, no, es que no nos hacen caso. Es que yo pienso que es que nos ponen trabas encima. O sea, cada vez más, a pesar de que han pasado tantos años y a pesar de que se tendría que… A ver, yo soy médico, o sea, una herida no se va a curar si le pones una tirita encima y la tapas. O sea, tienes que hacer una limpieza exhaustiva y dar antibiótico. Lo que haga falta y luego ya puedes pasar página. Te puede quedar la cicatriz toda la vida, pero ya no va a estar la herida porque nosotros vemos que las víctimas tienen un dolor, o sea, no es tan inquistado. O sea, lo ves en la mirada, lo ves en que son incapaces de hablar 60 años después y es alucinante. Si vierais a esas víctimas a día de hoy, supongo que como las vuestras de bebés robados, ¿no? Y en cambio, incluso los medios miran hacia otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Puedo añadir una cosa? Sí que es cierto todo esto, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que hoy estamos en una jornada que ha organizado la Generalitat porque hay un interés por hacer ese registro. Entonces, las cosas cambian muy lentamente. Sánchez te dijo que iba a hacer una ley y después, bueno, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta y que las víctimas, los afectados lo pasan muy mal porque es verdad, es que es duro. Pero hay esfuerzos y hay caminos, ¿no? Entonces, justo hoy es ese camino. Entonces, vamos a acabar con ese optimismo porque yo creo que se están haciendo cosas. ¿Cuál es el resultado de todas las personas que habéis estado aquí presentes con capacidad jurídica, ¿no? Para decidir y cambiar uno de los temas, la famosa ley de protección de datos, a ver qué es lo que hay dentro de seis meses. Porque voy a estar yo, y pienso que todos los presentes, vamos a estar muy pendientes. O sea, en ese caso yo vengo de Córdoba, pero mi caso pasó aquí en Cataluña, ¿no? Vamos a ver los resultados. Eso es. Que no se quede todo en palabras. Porque ya estamos hartos de palabras. Un año. Nos damos un año. Nos damos un año y nos volvemos a ver. Bueno, lo importante, yo creo que, como dice, como estaba diciendo ahora mismo Ana, el camino es lento, lamentablemente, es lento. A las víctimas eso les da poca esperanza porque, lamentablemente, cada vez son mucho más años y las dificultades son cada vez más evidentes, que serán más grandes. Pero lo que yo creo que es que la democracia requiere de una restauración. Pero los ciudadanos no tienen que callarse. Los ciudadanos somos realmente los dueños de la democracia. Y la clase política, los partidos y los gobiernos están al servicio de la democracia, que es al servicio de los ciudadanos, de todos. Por tanto, todos tenemos que cumplir nuestro cometido. Los ciudadanos el nuestro, la sociedad civil el suyo, las asociaciones el suyo, los gobiernos el suyo y cada uno tenemos que seguir comentando, sabiendo de las dificultades que tiene. Al menos, como dice aquel, dice, no me des, pero tampoco me quites. O no me quites, pero tampoco me des, pero por lo menos ponme donde haya. Conclusión. Ayuda tú también con lo que puedas. Sobre todo porque si no será una herida que esta democracia española no cierra heridas. Y no cierra heridas porque no estamos dispuestos a cerrarla entre todos. Entonces, yo creo que todos tenemos que colaborar. Y a mí, y yo he venido entre otras cosas, yo estuve también en, estuve en Tarragona, he venido porque era la Generalitat la que me invitaba. He venido porque era un gobierno el que me invitaba. Y ya habéis visto que no tengo ningún problema por hablar. Pero creo que hay que reconocer los buenos pasos que se den. Ahora, tampoco nos podemos quedar aquí. Es decir, todos tenemos que seguir. Y no nos lo van a hacer. Por tanto, tendremos que seguir trabajando. Yo desde la docencia, el otro desde el médico, el otro de la asociación y el político que le toque, pues desde el órgano al que le toca, que está puesto para eso, por los votos de los ciudadanos, para cumplir los mandatos que ellos mismos, en muchos casos, como decía Sánchez antes, lo van en su programa de gobierno. Bueno, pues yo me felicito por estar aquí. Agradezco. No empecé así, diciendo, pero agradezco. No, ser crítico no significa no ser agradecido. Yo agradezco al Departamento de Justicia y al Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada, lo digo en castellano porque así lo voy a decir mejor sin tono, de que yo haya podido estar aquí, de estar acompañado también de compañeros, colegas y de gente que conocí en Tarragona y que sigo admirando por su tesón y sus ganas de que esto ni se olvide, ni se silencie, que haya justicia, que haya verdad. Yo creo que todo esto, bueno, es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Al final, cojo yo la palabra, ya está. Bien, venga. Gracias.